¿Qué tal? Soy Diego Fernández, profesor de lengua y literatura españolas. Muchas gracias por visitar este canal y detenerse en esta serie de vídeos que abordan algunos elementos de interés acerca del buen uso de la lengua española. Continuamos con el ciclo dedicado a palabras o expresiones que pueden escribirse en uno, dos o más términos y sobre las que el hablante puede albergar dudas. En esta ocasión vamos a tratar de la conjunción porque, escrita en un solo término y sin tilde. La forma porque se escribe sin separación y sin tilde. Y además, la sílaba tónica es la primera de las dos de las que se compone la palabra. Con lo cual, esto ya debería darnos una pista para no errar a la hora de escribir. Se pronuncia porque y no porque. En segundo lugar, esta forma porque es una conjunción causal, es decir, indica causa y equivale, por lo tanto, a otras conjunciones o locuciones conjuntivas que también indican causa. Es decir, es sustituible por las expresiones ya que, puesto que, como o como quiera que. Como quiera que son tres palabras. Y también se puede decir y escribir en dos, como quiera que. E incluso es sustituible por la secuencia a causa de que o por la razón de que. Veamos algunos ejemplos. Iré a verte porque así me lo has pedido. Que equivale a iré a verte puesto que así me lo has pedido. También, cambiando el orden de las dos partes del enunciado, diríamos lo siguiente. Como me lo has pedido, iré a verte. Como quiera que me lo has pedido, iré a verte. Otros ejemplos. El suelo está húmedo porque ha llovido, que es sustituible por como ha llovido, el suelo está húmedo. Y otro ejemplo más. Me suspendieron porque no estudié, que equivale a decir, como no estudié, me suspendieron. En resumen, la forma porque significa lo mismo que, ya que, puesto que, como y como quiera que, o como quiera que. El hablante, por tanto, para estar seguro de que escribe correctamente esta conjunción, solo debe comprobar si es sustituible por estas otras alternativas que acabamos de decir. Ya que, puesto que, como y como quiera que, o como quiera que. E incluso por la secuencia, a causa de que, o por la razón de que. Y esto es todo por ahora. Espero que el vídeo haya sido de interés y de provecho. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima cita.